Hola, Fernanda, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues sí, uno de los últimos mítines que va a tener Alfredo Barnechea aquí en nuestra capital. Se da aquí en el cono este de la ciudad, en San Juan del Urigancho, efectivamente, donde, bueno, pues se va a dirigir a sus correligionarios. Ellos están aquí desde más o menos las 7 de la noche, que es para cuando estuvo convocado el inicio de este mítine. Acaba de llegar Alfredo Barnechea, quien esta mañana, hay que recordar, pues presentaba en el local partidario de Acción Popular en el centro de Lima a su equipo de gobierno. Lo ha llamado un consejo directivo del plan de gobierno que va, pues, a cuyos asesores, pues, van a acompañarle en diversos temas. Algunos de estos personajes son emblemáticos de Acción Popular. Está el ingeniero Juan Inchaustegui, por ejemplo, que va a ver el tema educativo, ¿no? Junto a otros asesores, Carlos Herrera Descalzi, también, en el tema energético, uno de los fuertes de Alfredo Barnechea. En esta campaña, pues, hay que recordar que uno de los pilares de su propuesta es la renegociación del contrato del gas de camisea. Entre su equipo económico ha presentado a Jorge Chávez también durante la mañana. Y así, diversas personalidades de la política, del arte, de la ciencia, tanto de peruanos que viven aquí, como peruanos que también están recibiendo en el extranjero. De hecho, anunció, pues, que hay toda una red de científicos en lo que ha llamado la diáspora peruana, que, bueno, pues, apoyaría su eventual gobierno. Bueno, esta mañana, él ha restado importancia a los últimos incidentes, ha dicho que se ha disculpado con Mercedes Araos, que le ha enviado incluso Rosas, ¿no? Que no se trató de ningún desplante. De estas imágenes que vimos en la sede del PNUD hace unos días, en los que, bueno, pues, él se marchaba sin, ingresaba sin saludarla. Y también se marchaba sin despedirse de la candidata a la segunda vicepresidencia de peruanos por el cambio. Y también candidata al Congreso Mercedes Araos. Así que, dos minutos nada más, ya Fiorella Alfredo Barnechea se va a dirigir a sus simpatizantes aquí, en San Juan del Urigancho, uno de los últimos minines en la capital. La próxima semana cierra aquí en la capital, tal parece que el día lunes y el día martes, miércoles y jueves, se va a dedicar a viajar por algunas importantes ciudades de nuestro país para ya cerrar la campaña el día jueves, a la espera, pues, de lo que ocurra el 10 de abril. Y, por supuesto, este domingo, ya lo anunció, va a estar también en el debate electoral. Fiorella. Perfecto, Igor. Muchísimas gracias por la información en cualquier momento. Grandes establecimientos. Pero hay otro San Juan del Urigancho. En San Juan del Urigancho, que no sale en los periódicos de lugares como Huáscar, o como Bayoba, o como Guayrona, en donde hoy día estamos teniendo enfermedades, y usted se ve, que ya no existen en el mundo, pero que acá todavía tienen que haber. Y hay asentamientos humanos, me emocionan mucho, y me recuerdan los pueblos donde Fernando Belahunde llamó a toda la cooperación popular y a poner hermanados al Estado y a las comunidades, como las Lomas de Bayoba, o como Vigamarca, donde la gente está haciendo paenas comunitarias, señores congresistas. Para eso se hizo cooperación popular, para poner al Estado y para atraer además a las juventudes universitarias a conocer el Perú profundo. Y este distrito tiene, como todos los distritos de Lima, El Perú profundo ha caído creciendo enormemente, y que es una de las grandes subes de América Latina, pero donde una gruesa parte de sus habitantes no tienen luz, no tienen agua, no tienen desagüe. Eso también pasa en San Juan del Urigancho. No es que el tema del agua, y el tema de la luz, y el tema del desagüe, aparte de que cobre muy caro, y que cuando uno no tiene el agua, con los sistemas de saneamiento el agua cuesta mucho más. El otro día estuve en Puente Piedra, estaba en Carabahí, y estaba en todas las zonas que los candidatos no hagan que los medios no cubren. Los medios cubren si el candidato come chicharrones o no. Y cubren una partecita, porque no cubrieron los cuatro chicharrones que me comí. Y mi mujer, mi mujer que está acá, me dijo, oye, qué cosa tan rara esto, los chicharrones que están, porque tú que eres un comelón que no perdonas nada, pero cuando uno está en campaña y está muy movido, a veces al quinto chicharón le dice, no, ya no, muchas gracias. Eso es todo lo que sacan. Pero no sacan, porque los medios generalmente están al servicio de los grandes intereses económicos. no sacan los verdaderos chicharrones que son la corrupción y que son la defraudación que nos están haciendo con el gas. Ese es el chicharón, y ese es el chicharón que yo no me voy a comer. ¡Presidente! 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 Redes pagadas por los opositores que tienen compañías extranjeras, candidatos como esos que otras compañías pueden contratar que compañías norteamericanas para inventar cuentas falsas en las redes y empezar a hacer chismes, mentiras, historias, vida tras vida, tras vida. Porque ahora te toca a ti. ¡Presidente! 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 ¡